Estos también aquellos que comercialicen este producto para el Estado, retribución económica para el Estado. Esto acaba de ocurrir, no le vamos a preguntar puntualmente por ello, pero sí porque fue vacunada. Eugenia Forteza, que estás en Manhattan, ¿dónde puntualmente? Eugenia, ¿cómo se llama el barrio? ¿Cómo te va? Hola, hola a todos. Yo estoy en Washington Heights, en Manhattan, que es el barrio latino, barrio dominicano. ¿Es verdad eso que es el barrio dominicano? ¿Ciertamente ahí hablan todos español o está exagerada la noticia? No, la verdad que podés salir acá por el barrio y hacer todo en español. Eugenia, contanos un poquito más del barrio para los que no lo conocemos. ¿Por qué elegiste ese barrio para ir a vivir? Y también si ustedes se juntan, son una especie de comunidad, familia. Uno cuando está lejos siempre cuesta hacerse por ahí amigos o tener cercanía con personas que compartan culturalmente lo mismo que uno. Sí, la verdad yo estoy en Nueva York hace cinco años ya y siempre estuve en este barrio. Primero porque la ubicación está muy buena porque es en Manhattan, es un poquito más al norte de Central Park, lo cual lo hace un poco más accesible en lo que es los precios y está muy práctico porque está sobre la línea del subte del 1, 2, 3 o del A, que es la línea que te lleva a todas partes, al menos a los lugares donde en general tengo que ir yo como artista. Va todo por Broadway y sí, la verdad que aparte de ser el barrio latino, hay muchos artistas por acá, muchos músicos y la verdad que la mayoría de mis amigos o están en este barrio o están en Brooklyn, que es más lejos. Así que sí, tengo un montón. Tengo unos amigos argentinos que están un poquito más al norte de Newwood y nos juntamos por acá de manera segura con el virus, pero sí. Mientras vos hablás, te cuento, Eugenia, detrás nuestro en la super pantalla de Canal 26, estamos viendo una especie de recorrido justamente por tu barrio, ahí en Manhattan. Exacto. Justo hablabas del subte y estaba el subte atrás, parecía a propósito. Oíme, la pregunta que te hago es, ¿cómo está la situación en función del coronavirus? ¿Cómo está la situación de la vacunación? Y sé que ya te vacunaste, lo que no tengo claro es si te diste una dosis y te está faltando la segunda. Sí, me di la primera dosis de la Pfizer y el lunes que viene tengo la segunda dosis. ¿Ningún síntoma, ningún efecto adverso, nada? No, la verdad que la primera me dio un poquito de fiebre, estuve un poquito cansada, pero la verdad que bastante bien, o sea, no me di un poco el brazo, pero no, no me sentí enferma, digamos. Por lo que hablé con amigos, en general la segunda dosis te da, te puede dar un poco más duro, así que veremos. Pero me parece que no, que todo bien, me dejé el día siguiente para estar tranquila en casa. Bueno, eso está bueno porque también uno va a prestar el cuerpo para algo, todas las vacunas pueden tener algún efecto adverso, instantáneo, decimos una febrícola o algo de eso. Entonces es entendible que te hayas pedido un día. Ahora, ¿es fácil vacunarse en Nueva York? Porque mucho también se habla de esta discriminación hacia distintos barrios, de que no es equitativa el reparto de las dosis para que tengan acceso todas las personas, ¿no? ¿Vos pudiste vacunarte fácilmente, digamos, en tu barrio? Sí, mira, en general acá en mi experiencia en Manhattan, al menos en Nueva York, fue, o sea, en realidad te podías dar la vacuna en cualquier barrio, era donde conseguías turno, ¿no? Y fue por etapas y hace unas semanas, la verdad, antes de lo que esperábamos, la hicieron disponible para los adultos mayores de 30 y ahí logré anotarme y ahora ya la pusieron, o sea, se puede anotar cualquiera, cualquier adulto. Mayores de 16 años, ¿no? Tengo entendido, mayores de 16 años, cualquier adulto mayor de 16. Sí, y es todo online, lo que hay como al principio costaba encontrar, era el tema, ok, una vez que te toca que podés hacerlo, era encontrar un turno, ¿no? Porque están los sitios un poco colapsados y toma tiempo encontrar un turno, pero hay muchísimas cuentas de Twitter de gente que le puso onda y que generó como buscadores que te ayudan a buscar turnos para la vacuna. Y yo conseguí por eso, siguiendo estas cuentas en Twitter. Mirá, qué interesante. Y también la solidaridad en función de la vacuna en este caso, pero de erradicar el virus, ¿no? Como tantas veces los grupos sociales, en fin de festiva, redes sociales, a veces se usan para mal y muchas veces sirven para este tipo de cosas. Eugenia, vos sos cantante, contanos, ¿qué haces ahí en Estados Unidos? Sí, sí, soy cantante y actriz, cantante lírica y actriz y la verdad que ahora se están empezando a mover un poco más las cosas. Las cosas veníamos, los teatros siguen cerrados, pero ahora habilitaron a que abran los teatros con público reducido, lo cual es un poco difícil acá porque como no son entidades públicas, o sea, es todo privado, los números como que muchos no les dan para tener un público reducido, pero como acá ya es primavera y se viene todo el verano, se están organizando muchísimos festivales y muchísimas cosas que van a hacer en exteriores. Así que ahí por Central Park, en un lugar nuevo que van a abrir ahora muy pronto, que se llama Little Island, que está como más en la parte sur de Manhattan, que es un complejo nuevo, como un parque sobre el río y hay muchísimas iniciativas en Lincoln Center. Si bien los teatros siguen cerrados, toda esa esplanada de la entrada de Lincoln Center le van a poner como verde, césped, para que la gente vaya a tirarse ahí, no sé, ojalá que se puedan hacer conciertos también. Claro, nace un nuevo contexto post-pandemia, claro, estos anfiteatros al aire libre. Te vamos a pedir algo porque nosotros somos muy pedigüeños, a esta hora nos agarra hambre. La estábamos escuchando, contemos ya a la gente, la estábamos escuchando, Eugenia, lo que sonaba de fondo es ese bozarrón que tiene esta Argentina en Nueva York. ¿Qué sos, tenor? ¿Cómo se define tu voz? Soy mezzo-soprano. Mezzo-soprano, me imaginas que no entiendo nada. Como yo, señor H. Sí, no, no. Oíme, de lo que sí entiendo mucho yo, soy especialista en reventar heladeras. Me dicen el revienta heladeras, yo voy a la casa de las personas que conozco, amigos, estoy y lo primero que hago es, ¿viste que hay gente que te pregunta dónde está el baño? Yo llego a la casa, hola, hagamos de cuenta que entramos a tu casa, hola Eugenia, un gusto conocerte, ¿cómo estás? ¿Dónde está la heladera? ¿Podemos ir a tu heladera a ver qué tenés, qué productos tenés para mostrarnos? Es terrible lo que está pidiendo, ¿eh? Estoy pidiendo la vida misma. Queremos conocer la cultura, en este caso, neoyorquina. No, yo entiendo, lo entiendo porque yo soy así con los supermercados, me encanta ver todos los productos cuando viajo en los supermercados. Ah, es un paseo por el súper, entonces. Ah, mirá, qué cantidad de imanes. Tengo, sí, tengo colección de imanes y tengo muchísimos más, estos son los que entran. Claro, si no necesito una heladera de tipo ascensor, Eugenia. ¿Podemos abrir tu heladera? ¿Abrir la heladera con nosotros? A ver, el señor H ya se tiró de cabeza, ¿eh? ¿Qué tenés ahí para mostrarnos? Tengo, la verdad es que no está tan llena, podría estar más llena. Pero vos, ¿por qué no viste la mía? No diga no está tan llena, que yo tengo que volver a mi casa ahora y me deprimo, tengo dos limones. No vio la mía. Bueno, ya estoy viendo dos paltas acá, estoy viendo dos paltas, que querida. Yo tengo botella de agua nada más. A ver, ¿qué más tenés? Contame. A ver, tengo yogures, tengo leche de almendras, huevos, feta, queso. Tengo estas, estas son como las rapiditas. ¿Sabés qué, Euge? Decime cuánto está la palta, para tener una idea. ¿Cuánto está la palta en Nueva York? Mira, la palta depende, estas que son las chiquitas, consigo como una bolsa que te vienen muchas chiquitas, como a dos dólares, la verdad que eso está a buen precio. Pero las que son más grandes, puede variar mucho, pero te diría, sí, con un precio promedio, un dólar. ¿Un dólar por palta o varias? ¿Cuántas? Eh, una. Una palta o un dólar, claro. Porque acá también está carísimo. No, pará, si una palta sale un dólar, está más o menos lo que sale acá. Claro. Porque una palta te cobran 150 más. Pero nosotros no cobramos en dólares, esa es la diferencia. No, pero la otra opción que me diste está buena. Esas paltas chiquititas, digamos, en una bolsa de dos dólares, ¿cuántas paltas vienen? Te vienen en una bolsa, en una bolsa que te vienen, no sé, qué te diría, tipo seis o siete. Ahí sí. Ah, está bárbaro eso, ¿eh? Ahí sí, ahí es imprecioso. Y eso ahí es más barato, sí. Está buenísimo. Estamos comparando precios, por supuesto, de Argentina con los de Nueva York. ¿Puedo ver uno de esos yogures que los veo como muy grandes los frascos, los potes? ¿O los blancos, señor H, o el otro? Cualquiera, ¿qué cosa queda? Estos son yogures griegos. Ah, qué rico. Este es como natural. Sí. Sí, los potes son grandes acá. Eso es más grande. Este es como natural. Sí. Y estos te vienen así como tienen dulce de este lado. Uy, me encantó. Y el yogur de este lado, y lo doblás y metés el dulce acá. Ah, qué buen packaging, me gustó este. Qué salete. ¿Cuánto sale un yogur de esos? En promedio yo te diría un dólar. Pueden estar más caros. Igual que acá, ¿eh? Yo porque los compro de bastantes y más o menos un dólar. Señor H, me parece que este país está en dólares también. Estamos dolarizados. Estamos dolarizados nosotros. ¿Qué más tenés, leche de almendras? Dijiste, vos te cuidás mucho, imagino, por tu profesión, ¿no? Ay, sí, soy re sana. Qué lindo, qué bien está eso, ¿eh? Sí, esto es leche de almendras. Hace bastante que me pase a la leche de almendras y la verdad que no vuelvo atrás. Perdón, ¿esto es una pasta flora? Ah, esto es, o sea, es masa para, viste, como un pie de manzana, como para tarta de manzana. Ah, mira. Pero, como yo soy bastante fiaca para, y no se consigue masa de tarta acá, uso esto para hacer tartas. Ah, mirá que bien. Pará, pará que no entiendo. Esto, eso ahí adentro, ¿cómo viene el producto? Viene como... Viene... A ver, espera, que te lo saco. Te viene enrollada. Como una pascualina de acá. Ah, como una pascualina de acá, pero es para... Es para la masa, claro. Ah, excelente. Y ellos, estas, no son, no son dulces, entonces como que las usan o para, viste, como para pie, así, tarta de manzana, o para cosas saladas, ¿ves? Así que hacen acá, pero yo hago tarta argentina. Qué genial, o sea, qué creativa también, Euge. Te queremos un poco más ya. La verdad que tu heladera está repleta, está buenísima, te envidiamos la heladera. Tengo congelados. Tiene congelados. ¿También tiene congelados? A ver, qué cositas ricas tenés en el freezer, querida, por favor. Tengo una bolsa gigante de brócoli, todo gigante acá. Tengo mango. Congelado, ¿no? Sí. A ver, ravioles. Sí. Ravioles. Sí. Tenemos, Euge, tenemos acá a nuestro musicalizador que ya te está proponiendo matrimonio, dice. Con la heladera así, ¿eh? Así que ojo. No sabemos si a vos o a la heladera. No, esto es muy latino. Esto es muy del barrio latino. Arepa de queso. Ah, las arepas. Las abezas, ¿eh? Son ricas. La verdad, yo esto lo pongo en una sartén. Sí. Le pongo un poquito más de queso arriba. Le pongo palta y un huevo. Arquísimo. Una muy buena arepa, ¿eh? Eso es una prepizza, lo de abajo. Eso es una prepizza, sí. Mira. Bien a la piedra, bien finita. La verdad me está dando un hambre. ¿Qué querés que te diga? Escúchame, Eugenia Forteza. Sí, ya. ¿Usted no come carne? ¿Tiene carne o no? Carne, sí. A ver, tengo... Tenía fileteada ahí la carne, ¿no? No tengo mucha. Justo hoy comí carne. Ah, mirá, mirá, mirá. Tengo acá pedacitos congelados. No puedo creer, señor H. Está metido adentro de la heladera, adentro del freezer. Querida, escúchame. Con la excusa de hablar del coronavirus, nosotros lo que queríamos hacer era ver la heladera. No lo puedo creer. Eugenia, como siempre, un gusto charlar con vos. Te deseamos lo mejor. Que obviamente se empiece a reabrir todo el ambiente artístico allá en Estados Unidos para que puedas empezar a trabajar. Y claramente vamos a volver. No sé si la próxima vez que hablemos con vos va a ser a través de la tele o si vamos a estar en tu living charlando con vos. Ojalá, ojalá. Sí, vengan, viajen, que yo pueda ir para allá, que ustedes puedan venir para acá. Que abra todo porque ya estamos. Ahí está. Bien. ¿Hay un plazo para que se empiecen a hacer estos conciertos al aire libre? ¿Se tiene una fecha estimativa? Acá, o sea, supuestamente ya les dieron permiso a los teatros para que abren, pero con esta capacidad reducida. Se supone que Broadway abre en septiembre. Esa es la fecha que dieron. Bueno, a cruzar los dedos y a esperar eso entonces. Antes de despedirte, hay mucha gente que está de este lado de la pantalla queriendo conocerte, seguirte en redes sociales. ¿Cómo hacen para encontrarte en Instagram, Eugenia, querida? Tengo, lo tengo acá, chicos. A ver, a ver. El machete perfecto. Ya no sé si te ve. Dejalo quieto ahí. Arroba Forteza con Z, Eugenia. Arroba Forteza Eugenia. La siguen en Instagram, Eugenia Forteza, una crack en Manhattan. Eugenia, un beso grande. Gracias por la charla. Beso enorme. Gracias a todos. Gracias. Un placer, ¿eh? Bueno, la verdad que es lindo compartir esto con todos los argentinos. Antes de que qué hambre la heladera de Eugenia. Qué lindo todo lo que tiene. Qué ordenada que es Eugenia, ¿eh? Usted vio la personalidad que tiene, ¿no? Es muy aplicada. Viste cómo esquivó la pregunta, la proposición del Rasta, ¿no? Sí.